Recuerdo el día Recuerdo el día Recuerdo el día Yo camino todo y veo Cada vez que quiero te espero Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda ganar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir Caminando, caminándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir No 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 No